hola a todos estamos llegando al mirador del río como pueden ver ya este es el segundo sitio que vamos a visitar como parte del tour esencias de lanzarote a pesar que lo llamamos mirador del río no es de agua dulce es solo el mar i i y i i i i i Gracias por ver el video. Desde aquí, desde el mirador, puedes obtener las vistas más espectaculares a la isla La Graciosa. Esta isla está reconocida ya oficialmente desde el año pasado como la octava isla de las Islas Canarias. Nuestra guía nos recomendó mucho visitar La Graciosa ya que dicen que es una isla que está todavía muy virgen. No hay carreteras asfaltadas, no hay contaminación. Es ideal para el turismo de naturaleza y para el senderismo. En este lugar, hace años, existía una antigua posición de artillería conocida como las Baterías del Río. Gracias a la labor de César Manrique, se transformó en lo que es ahora un lugar maravilloso con unas vistas preciosas que no puedes dejar de visitar si te decides a venir a Lanzarote. Lanzarote 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 ¡Gracias! Y aquí les voy mostrando la tienda, una pequeña tienda que tiene el mirador para aquellos amantes de comprar algún souvenir. Bueno, y hasta aquí llegamos, espero les haya gustado, no olviden de dar un like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video que será en la Cueva de los Verdes. ¡Chao!